Amarás los tiernos disfraces que Jennifer López les puso a sus hijos en Mi Max. Como cualquier mamá, este martes Jennifer López puso manos a la obra para disfrazar a sus mellizos y celebrar Halloween, y a través de Instagram, la cantante compartió un par de tiernas fotos en las que se ve a Max y M muy felices con los resultados. Labores de maquillaje de mamá, escribió J. Lo junto a una imagen en la que sentada sobre su cama, con todo el kit de sombras y pinceles, maquillando el rostro de la pequeña M. ¿Qué tiernas tú y tu hija disfrutando de tiempo de calidad juntas?, comentó el usuario Kparam6 en la red social, mientras que Hernán K14 expresó, muero de amor con esta foto. En una segunda foto, la orgullosa mamá de mellizos mostró los resultados de su trabajo. Mientras que la nena de 9 años lucía sonriente su disfraz de zorro, su hermano Max modelaba feliz su traje de Bymax, el tierno personaje de Big Hero 6. Ay, mamá, pero qué lindos, dijo Evelyn 809 en los comentarios, y Andrea Gil 83 agregó, quedaron hermosos. Además de aplaudir los disfraces de los hijos de Jennifer Lopez, los fans de la cantante aprovecharon la ocasión para recordarle a la estrella de 48 años lo mucho que M se parece a ella. La nena es igual a ti, Jotalo, escribió Estela guión bajo a Rondo, y Randy N.Y.C. comentó, ella luce como un Jotalo en miniatura. Debería vestirse como su mamá para Halloween. Cuando no está trabajando fuera de casa, Lopez aprovecha cada instante para disfrutar al lado de sus hijos, justo como hizo este fin de semana, desayunando en la cama con sus mellizos. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.